Bien, una vez que ya tienes disponible la báscula de composición corporal Renfo, vamos a proceder en este vídeo, en este capítulo, a enseñarte la instalación, la manipulación y el mantenimiento de la misma. Por lo tanto, el primer tema que tocamos es la instalación de esta báscula de bioimpedancia. Lo primero que tendrás que hacer es descargar la aplicación inteligente a través de tu dispositivo móvil, que está disponible en varias versiones. Y es importante que te descargues la aplicación Renfo Health, que tenga el apellido Health. Te dejo las imágenes que ves aquí a continuación. La primera es la aplicación Renfo Normal. Tienes que descargar la segunda, la Renfo Health. Y a través de esta aplicación vamos a hacer el seguimiento, te voy a enseñar a hacer el seguimiento de tu composición corporal, como estás viendo a mano derecha. Esta aplicación está disponible para Android y para iOS, por lo tanto, va a ser muy sencillo descargarla y hacer el registro, como vas a ver a continuación. El segundo paso que realizamos es el registro de usuario nuevo. Lo que tendrás que hacer es lo siguiente. Te dejo los pasos de una forma muy sencilla a continuación. Cuando tengas la aplicación descargada, la vas a abrir y vas a registrarte. Vas a pulsar en Regístrate. Una vez has pulsado en Regístrate, vas a poner un correo electrónico y una contraseña para poder acceder posteriormente a tu cuenta. Y vas a poner el sexo, el nacimiento, la altura y tu peso. Esta es la personalización de los datos para después poder hacer las mediciones y calibrar de forma inteligente todos tus datos en base a los parámetros que resulte de tu composición corporal. Seguidamente, lo que vamos a hacer van a ser los últimos pasos. Los últimos pasos son rellenar tres puntos muy sencillos. Te va a aparecer en la pantalla unas preguntas, las cuales vas a poner lo siguiente. En la primera pregunta vas a seleccionar la opción A, que es la escala de grasa corporal. En la segunda pregunta vas a seleccionar la opción B, que es reducir la grasa corporal. Y en la tercera opción vas a seleccionar la C, que es el ejercicio moderado. Una vez has realizado los últimos pasos, vamos a continuar con la vinculación del dispositivo. Que ya ves que está siendo muy sencillo hasta el momento y vas a ver que seguirá siendo sencillo y fácil para que la puedas usar a diario. Vamos ahora con la vinculación de la báscula. La vinculación se establece a través de la báscula y la aplicación móvil. Por eso te descargas la aplicación móvil. La aplicación móvil la tendrás que tener encendida cuando hagas el pesaje de la composición corporal, como vas a ver en siguientes vídeos. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación. Si ya la tienes abierta, te mantienes ahí. Vas a ver la pantalla, como estás viendo en esta presentación. Y dentro de esta pantalla vamos a añadir la báscula para que se genere la vinculación. Lo que vas a tener que hacer va a ser seleccionar la bolita o el círculo que está marcado aquí con la flecha de color rojo con el símbolo de sumar. Eso significa añadir. Cuando le des a este símbolo, vas a aparecer en otra página, en otra pantalla, donde te van a aparecer los dispositivos que puedes añadir. Y vas a seleccionar el primero, ¿de acuerdo? Ves la señalización en la imagen de la flecha. Una vez has seleccionado el dispositivo en la segunda imagen, se te va a abrir otra pantalla donde vas a generar la vinculación. Vas a poner la báscula en el suelo, en un suelo firme, un suelo rígido, y vas a ponerte encima para que se genere la vinculación. ¿Ok? Como si te estuvieses pesando. Y seguidamente, en la pantalla de inicio, que es la pantalla final que ves en la presentación, vas a ver que te aparece la báscula con medición de grasa corporal incluida en dispositivos conectados. Fíjate en la primera página, en la primera pantalla, que no aparecía ningún dispositivo conectado, y ahora sí ya aparece conectado. ¿Ok? Entonces, un error importante, común de vinculación. ¿De acuerdo? Realizamos la vinculación, pero después, cuando realizamos la medición de la composición corporal, no aparece. ¿Vale? Solamente nos da el peso. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser abrir otra vez de nuevo la pantalla, y vamos a seleccionar el cuadradito que ves en rojo de la imagen que aparece yo, que es el usuario. Se te va a abrir una siguiente pantalla, y dentro de esta pantalla, que es tu perfil de usuario, vas a seleccionar el tercer ítem, como ves aquí, marcado en rojo, detección de excepción de Bluetooth. Se te va a abrir una nueva pantalla, y vas a seleccionar este mismo dispositivo que aparece, báscula con medición de grasa corporal, y a continuación vas a pulsar sobre ella para detectar. ¿Ok? Como ves, se te abre otra ventana, y en esta ventana le das al botón de empezar a detectar. Y cuando le hayas dado en el botón, lo que vas a hacer va a ser subir a la báscula y esperar a que se haga la vinculación para después poder acceder a la composición corporal y que mira los parámetros de forma correcta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a seguir con el mantenimiento de nuestra báscula Renfo, algo que tiene importancia para alargar la vida del producto, del dispositivo. Lo que vamos a hacer va a ser ver precauciones de uso de esta misma báscula. La manipulación tiene que ser cuidadosa porque ya ves que es un dispositivo de cristal, que tiene la base de cristal, y es importante que la manipulación sea cuidadosa. La superficie donde te vayas a pesar tiene que ser una superficie rígida y una superficie dura. ¿Por qué? Porque si realizas un pesaje sobre una alfombra, por ejemplo, va a haber una inestabilidad cuando te peses, cuando te subas a la báscula, y va a dar error o va a dar parámetros que no sean del todo fiables. ¿De acuerdo? Entonces es importante que el suelo sea rígido y, aparte de rígido, que no sea irregular, porque si es rígido pero es irregular, también va a pasar lo mismo como si fuera una alfombra. Luego, la carga de la batería es importante que esté verificada, esto es de cajón, y también verificar los indicadores y errores posibles que puedan aparecer, que los vas a conocer en la siguiente diapositiva. Almacenar en un espacio seco, normalmente las básculas se tienen en el baño, pero no tienen por qué estar en el baño, y es mejor que esté en un lugar seco para evitar que haya húmedad, aunque resisten bien la húmedad, pero mejor que esté en un espacio más seco para proteger el circuito y el sistema internos. Limpieza a través de cada uso es importante para mantener los electrodos también en buen estado, y importante hacerlo con un trapo y puedes usar un limpiacristales que lleve un poquito de alcohol. Importante mantener la superficie seca, que por eso también es importante que esté fuera del baño, y por último, no es apto para embarazo ni para personas, por ejemplo, que tengan marcapasos en su corazón. ¿Vale? Es importante este tema. Indicadores o errores de la báscula Renfort. Aquí ves representados 7 ítems que puede marcar la báscula en el caso de que haya alguna anomalía. El número 1 significa que la báscula funciona correctamente, que está vinculada, porque si te fijas debajo del 68, que es el peso, aparece el símbolo de Bluetooth, y la métrica de pesaje, que es el kilo. El 2 es que la báscula está desvinculada, por eso hemos hablado antes del error común de vinculación, que es importante verificarlo, que esté hecho de forma correcta, pero ya ves que es de una forma muy sencilla lo puedes hacer. No está vinculada, por lo tanto, como no está vinculada, solo aparece el kilo, que es la métrica de pesaje, y solo te va a tomar el peso, pero no te va a tomar la composición corporal. Aquí te dejo marcado con las flechas para que veas la diferencia entre el 1 y el 2, donde hay conectado el Bluetooth, y en el otro no está generada la vinculación. El número 3 significa que la báscula se está calibrando, esto se hace de forma automática. El 4 significa que hay sobrecarga, y por lo tanto, el peso es excesivo. El número 5 significa que la báscula está cargando, el 6 significa que la báscula está cargada, y el 7 significa que la batería del dispositivo está baja. Dispones de dos modelos, como has visto, de carga a través de corriente en la pared, y también el modelo de pilas o baterías externas. Yo te recomiendo el primero, mucho más cómodo y mucho más sencillo en cuanto al uso de la batería, y aparte, pues es más sostenible para el medio ambiente. Y llegamos al fin de este capítulo de instalación, vinculación y mantenimiento de la báscula Renfo, y vamos a continuar con el siguiente. ¡Nos vemos! ¡Chao!